Una persona que por muchos años estuvo en la Junta Directiva de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur en Pérez Celedón es Rodrigo Solís, quien en la pasada asamblea de la agrupación tomó la decisión de no seguir más. El dirigente ganadero precisó que ya son muchos años y muchas luchas, pero que ahora quiere dedicarse a otras cosas. Para mí ha sido una decisión dura de tomar. Hoy, bueno, ya lo he hecho hace cerca de un año, este era mi último año en Junta Directiva de la Cámara de Ganaderos, después de prácticamente 17 años de fugir como miembro de Junta Directiva, yo creo que ya ha llegado el momento de retirarse. Hay cosas personales que uno tiene que asumir, el sacrificio no mío sino de la familia, yo debo de responder un poco también a esas inquietudes. inquietudes. Creo que he llevado a cabo un trabajo importante para la Cámara, yo ingresé en 1992, diciembre, hasta el 2005 en la Junta Directiva, estuve seis años fuera y volví en el 2008 hasta el día de hoy y son muchos años, son 8, 13, 19, es bastante ya. Solís espera dedicarse a su finca ubicada en Poterro Grande de Buenos Aires. Ahí, a ver las cosas propias. Pero si se mantiene ligado siempre a la Cámara. Mire, uno nunca deja de estar cerca de la organización, la experiencia que uno ha adquirido a través de tantos años le permiten, o sirve como para que mucha gente lo busque y le hagan preguntas para que uno sugiera acerca de lo que es el desarrollo de la organización. Entonces, uno, pues me voy como miembro de Junta Directiva, sigo como asociado y de alguna manera podría eventualmente servir de algo. ¿Volvería? Creo que no, creo que no, porque hay que dar campo a la gente joven. La preocupación es que cuesta ver gente que quiera asumir esta responsabilidad. Hoy en la elección que estamos llevando a cabo hay muchos aspirantes y eso es importante. No todos los aspirantes reúnen las condiciones para llegar a Junta Directiva, porque es un trabajo fuerte, es un trabajo grande y hay que aportar mucho. Y entonces, ya son muchos años de conocer esto y nos preocupa ver que no haya un cambio generacional. Esperemos que a partir de hoy ya comience a generarse eso y para beneficio de la Cámara de Ganaderos. El dirigente se mantiene ligado a la agrupación.